Bueno, presento a Arturo, que creo que todos lo conocen, pero por las dudas, y si no, para internet. Arturo Martí ha egresado a la licenciatura en física en la del AR en el 92, hizo su doctorado en el 97 en Barcelona, y actualmente es el responsable de los grupos de PDCIA, de física no lineal, y de investigación en enseñanza de la física. Y hoy nos va a hablar de dinámica de los sistemas con retardo temporal, o cómo no quemarnos ni morirnos de frío en la ducha. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Gonzalo por organizar los seminarios, y por invitarme. Gracias a todos por venir, entre comillas. Espero que podamos vernos personalmente en breve. Yo soy biológicamente optimista, como dijo un oscuro personaje, así que espero que podamos vernos en breve. Bueno, voy a hablar un poco de dinámica del sistema con retardo temporal. Este es un trabajo que habíamos empezado hace ya un tiempo con Cecilia Cabeza, con Pablo Amir y con Cristina Masoyer. Y el año pasado lo retomamos. Pablo ya no está más en estos temas, y Cristina sigue colaborando un poquito. Estamos con Juan Pedro Tarigo, con Cecilia Estari, con Cecilia Cabeza, trabajando en este tema. Bueno, voy a hablar un poquito primero sobre la homeostasis, que es el equilibrio dinámico que tienen muchos sistemas, en particular muchos organismos superiores, que mantienen cierta estabilidad frente a situaciones externas cambiantes. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero los ejemplos pueden ser desde la regulación de la temperatura, del pH, de la glucosa en la sangre, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Para ser más concreto, por ejemplo, cuando bebemos una conocida bebida efervescente, el azúcar, la glucosa se va rápidamente, rápidamente es absorbida por la sangre. El páncreas empieza a secretar insulina, con lo cual estimula el transporte de glucosa de la sangre a las células. Las células pueden ser dos cosas, si estoy corriendo una carrera, puede ser que la usen en forma de energía, pero si estoy tirado en el sillón, lo que se hace es estimular la síntesis de lípidos en el hígado y del tejido adiposo en general. Este es un ejemplo de regulación. Pero bueno, nosotros vamos a hablar acá un poquito sobre la formación de células sanguíneas. Es un proceso que se denomina hematopoiesis, un nombre medio raro. Hemato viene en sangre, poiesis sería la formación. Y se refiere a la formación, al desarrollo, a la maduración de todos los elementos de la sangre que no son el plasma, los glóbulos blancos, rojos, plaquetas, etcétera. Los glóbulos rojos, los eritrocitos serían las células más numerosas. Y en los adultos ocurre en la médula ósea, a partir de ciertos precursores celulares, celula madre. Y ese es un proceso que tiene alguna particularidad. Primero, que se afecta por las condiciones externas, que pueden llegar a cambiar rápidamente. Las condiciones externas pueden ser de pérdidas, enfermedades, necesidades puntuales del organismo, pueden ser por muchas cosas, se producen una cantidad muy muy grande de nuevas células por día. Sin embargo, la maduración de esas células, entre que se inicia el proceso y que es liberada en la sangre, ocurre desde días, incluso varias semanas. Entonces, bueno, el déficit o exceso de estas células está asociado con numerosas enfermedades o patologías. Es un proceso muy complejo desde el punto de vista fisiológico, nosotros acá obviamente no vamos a entrar en ese aspecto, sino que vamos a interesarnos en algunos aspectos un poco más cuantitativos de la formación de estas células. Bueno, para eso vamos a recurrir. Primero que nada, vamos a mencionar que se puede marcar dentro de procesos de retroalimentación que se usa como control en sistemas dinámicos. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Retroalimentación quiere decir tomar parte de la salida de determinado sistema, tomarlo como entrada. O sea que vuelvo a alimentarme con la salida del sistema. Y dentro del control de los sistemas dinámicos, de los sistemas fisiológicos que mencioné recién, la retroalimentación negativa significa tomar la salida cambiada de signo, multiplicada por algún cierto elemento, y tratar de modificar el input generalmente con el objetivo de controlar el sistema. Para poner un ejemplo más cotidiano, supongamos que estamos en la ducha y el agua está fría, si nosotros subimos la, giramos la, abrimos muy fuerte la caliente, y no esperamos, no le damos tiempo a que, a que el agua llegue del calefón o del calentador hasta, hasta la ducha lo que puedo encontrar que al cabo de unos minutos o segundos, me estoy quemando. Eso es un poco lo que quiero enfatizar acá, es un poco la diferencia de tiempo, la diferencia de escala de tiempo. Por un lado tenemos un cierto proceso en el cual el sistema cambia rápidamente, que es girar la llave, que sería la retroalimentación, y por otro lado tenemos que el sistema demora cierto tiempo a responder. Entonces, estos sistemas tienen sus peculiaridades que vamos a ver acá. Hay muchos otros sistemas con este retardo temporal. Bueno, mencioné los sistemas fisiológicos de todo tipo, pero pueden ser también sistemas ecológicos, sistemas de lineamiento de poblaciones, por supuesto que las epidemias como la que tenemos es un ejemplo, porque el Estado, por ejemplo, los nuevos contagios de hoy, los nuevos casos de hoy, dependen de los casos que se vienen incubando, por ejemplo, hace una semana. Entonces, el sistema depende de todo el Estado en un cierto tiempo anterior. Bueno, hay muchos otros ejemplos en comunicaciones, el sistema de láseres, también hay muchos ejemplos de retroalimentación o de feedback. Nosotros vamos a centrarnos en el modelo de Mackie Glass. Este modelo fue propuesto en el año 77, hace unos cuantos años ya, en el marco del estudio de enfermedades de este tipo, enfermedades respiratorias y enfermedades relacionadas con la sangre. La primera ecuación que propusieron estos autores es esta que está acá. Tenemos una cierta variable X, que significa la concentración del componente sanguíneo que estamos estudiando, y tenemos que la variación de este elemento depende de dos cosas. Tengo primero un cierto término que está relacionado con la producción, con la producción de este elemento. Y después tengo un término de decaimiento. De decaimiento. En el caso de las células de la sangre, me olvidé de mencionarlo, pero pueden ser algunos meses, algunos pocos meses, esos, por ejemplo, esos vitrocitos que se producen, al cabo de un cierto tiempo, mueren y son retirados por diferentes procesos de la sangre. Entonces acá tengo dos mecanismos que están actuando en sentidos opuestos. Uno es lo que decía, el ritmo de producción, y otro es el ritmo de decaimiento. Pero el ritmo de producción depende de x sub tau, y acá de x sub tau, estoy entendiendo como x al tiempo t menos tau. O sea que este es el retardo que les venía mencionando. Esto que está acá es una ecuación diferencial con retardo. Que vamos a ver que tiene ciertas particularidades. Dentro de los resultados que publicó esta gente hace mucho tiempo, hay en el paper varios ejemplos, uno de ellos es un niño con conciencia de enfermedad de la leucemia granulocítica. Y bueno, ciertos resultados experimentales o clínicos, creo que más indicados, donde el número de esta componente, creo que son plaquetas, varía muchísimo. Y eso está asociado con la enfermedad que padecía este chico. Este paper de Mackey Glass tuvo muchísimo éxito. Muchísimo éxito. A esta altura estuve mirando hace poco en el Spooler y anda por las 5.000 citas. Y bueno, fue usado un poco en sistemas de este tipo, pero también abrió una línea de trabajo en muchos otros campos y aplicaciones en diversos campos. Bueno, nosotros trabajamos este sistema en tres partes. Por un lado, trabajamos con un modelo electrónico, que fue implementado hace un tiempo. Después, con un modelo numérico, integrando las ecuaciones diferenciales con retardo, digamos, que es una adaptación de un método clásico clásico método de Arrugge-Kutta. Y después utilizamos un método numérico, pero que se basa en una discretización exacta, en una ecuación efectiva, en la discretización de una ecuación en base a la forma, explotando un poco la forma particular de este sistema. Las ecuaciones diferenciales con retardo tienen ciertas particularidades. Supongamos que tenemos una cierta variable, puede ser en Rn o cualquier otro espacio. Entonces, la ecuación diferencial la podemos pensar como una ecuación diferencial que depende, como les decía antes, de t y de x, como cualquier otra ecuación, pero además depende de algún cierto x sub t donde este x sub t significa el estado del sistema en tiempos anteriores. Si uno va a la teoría matemática de esto, hay de todo un poco, de cuando este tau es uno solo, cuando son varios, discretos, cuando son muchos continuos, cuando son muchos variables, hay como de todo un poco. Nosotros vamos a centrarnos en algunos aspectos particulares. Y otro detalle importante es que las condiciones iniciales tienen que ser acordes al tipo de retardo que tengo, tienen que ser coherentes. Un aspecto muy importante es que la dimensión de estas ecuaciones es infinita, la dimensionalidad es infinita. ¿Por qué? Porque tenemos un cierto sistema que depende del tiempo t menos tau pero si yo analizo t menos tau voy a depender de t menos 2 tau y a su vez t menos 2 tau va a depender de t menos 3 tau. O sea que yo tengo en principio preciso infinitos instantes anteriores para poder resolver, para poder terminar la dinámica del sistema. O sea que la dimensión del sistema se puede considerar infinito algunos de los resultados que uno conoce para el sistema dinámico que no valen para este tipo de ecuaciones. Las condiciones iniciales por ejemplo es importante porque uno está acostumbrado a pensar las condiciones iniciales uno dice tengo una ecuación de primer orden de segundo orden preciso de acuerdo a las variables uno o dos variables según primer o segundo orden multiplico por el número de variables etc. y uno dice cuántos valores precisa. pero acá como la dimensión es infinita necesitan infinitos infinitos valores en la condición inicial. Por ejemplo si tengo una ecuación con un retardo tau para poder integrar esa solución para poder avanzar en el tiempo preciso todo un intervalo entre menos tau y cero de condiciones iniciales. O sea que la condición inicial es una función en el intervalo no es un conjunto finito de valores sino es una función. Bueno les voy a presentar algunos de los resultados con Mac y Glass y uno dentro de las dentro de las cosas que observa es que las soluciones que tienen estas ecuaciones uno encuentra soluciones periódicas y esas soluciones periódicas se van haciendo cada vez más complejas a medida que uno va aumentando retardo. En esta gráfica acá estoy mostrando valores con retardos sucesivos y uno tiene soluciones en principio periódicas pero después pasan a ser soluciones sin un periodo a periódicas que son caóticas entonces para diferentes valores primero tiene un cierto periodo después tiene otro periodo distinto y dentro de esos periodos tiene un cierto número de picos o de máximos y después por ejemplo acá abajo a la izquierda tiene una solución que el periodo es arbitrariamente grande uno no puede identificar acá un cierto periodo entonces este es un comportamiento presente en muchos de estos sistemas con retardo el hecho de que yo cuando considero retardo sucesivamente grande voy pasando de soluciones simples a soluciones cada vez más complejas esto también lo podemos ver en gráfico de recurrencia lo gráfico de recurrencia sería graficar la variable en un cierto tiempo en función de la variable en un tiempo posterior o anterior es equivalente entonces acá para soluciones periódicas sencillo tendría un circulito a medida que aparecen máximos en el medio tendría como que esto va dando más vueltas antes antes de repetirse después en un momento la periodicidad se va se va rompiendo y lleva soluciones en las cuales no se aprecia ningún ningún peligro por ejemplo acá si acá si yo siguiera integrando el sistema probablemente cubriría densamente toda una cierta región de este espacio una forma de poder visualizar esto son los diagramas de bifurcaciones los diagramas de bifurcaciones en este caso significa graficar los valores de los máximos dejar integrar el sistema dejar evolucionar el sistema para que pasen los transitorios y después guardar los los valores en que el sistema pasa por un máximo entonces uno obtendría curvas obtendría diagramas de este tipo acá tenemos en el eje en el eje horizontal el retardo en el eje vertical la ubicación de los máximos se ven algunos comportamientos que se parecen a cosas más conocidas que ocurren en los sistemas en los sistemas de retardo por ejemplo acá hay partes que se parecen a una cascada de duplicación de periodo sin embargo acá son más complicadas y aparecen cosas un poco más raras que son estas estas ramas que aparecen de la nada y después tengo otras ramas que desaparecen en la nada por ejemplo por acá esas cosas son típicas de los sistemas o digamos pueden aparecer en los sistemas con retardo en los sistemas de dimensión finita hay resultados que digamos que limitan que limitan que prohíben un poco la existencia de estas de estas ramas que aparecen o desaparecen de la nada acá también vemos como a medida que voy aumentando retardo generalmente las soluciones se van se van complicando por ejemplo acá sobre la izquierda de la gráfica tendría una solución periódica que tenía un solo máximo después tengo acá soluciones periódicas en las cuales aparecen dos máximos pero después estos se van se van rompiendo algunas de las estructuras por ejemplo acá hay un zoom y algunas de estas estructuras a medida que uno la va mirando más en detalle ve algunas estructuras ordenadas que son bastante peculiares si aumentamos más el retardo si aumentamos más el retardo por ejemplo se aparece una intermitencia pero la intermitencia no es el nombre no es el nombre adecuado es como una repetición de estructuras para ciertos valores de retardo donde el sistema se vuelve a ordenar y después entramos nuevamente en una cascada que conduce a soluciones caóticas y después se vuelve a ordenar sucesivamente voy a hablar un poquito también sobre el modelo electrónico que implementamos hace un tiempo el modelo electrónico se basa en un esquema como el que como el que se ve acá a la izquierda tiene un un sistema de RC que lo que hace es definir un cierto un cierto tiempo característico después tiene un bloque que se llamaba un bloque de delay y después tiene un bloque que da la función no lineal entonces esto lo que hace es es digamos buscando las las ecuaciones de este circuito como se hace con cualquier otro circuito lo que hace es aplicar una función no lineal y después retrasarla mediante el bloque de delay el bloque de delay en realidad lo podemos pensar como una analogía con esta con esta fila de voluntarios que se ponían todos en fila se van pasando los baldes con agua para tirarlos al incendio acá la analogía sería que tenemos un conjunto de capacitores cada uno de ellos tiene guardado un cierto valor un cierto un cierto voltaje y a cada tiempo de reloj transmite cada capacitor le pasa el valor al anterior y de esta forma se logra conseguir ese retraso en la señal o sea que en definitiva tenemos como un voltaje analógico pero el tiempo es discreto tenemos una discretización en el tiempo estas ecuaciones ya habíamos visto hace un tiempo que se puede hacer una integración exacta de estas ecuaciones esto es un poco aprovechando la forma que tiene se puede se puede hacer una integración directa de la parte de la parte temporal entonces nosotros trabajamos con los dos enfoques con la ecuación original que me refiero con eso a la ecuación integrada utilizando las ecuaciones utilizando el método de Runge-Kutta una ecuación discreta que es la discretización que les decía antes y los resultados experimentales y este vamos trabajando paralelo las tres cosas y en principio las tres cosas coinciden coinciden muy bien este bueno acá tengo nuevamente los diagramas de infurcación y las cuestiones que les mencionaba antes las cascadas las duplicaciones de periodo las ramas aisladas acá sería más que duplicación de periodo sino la duplicación de la cantidad de máxima las ramas aisladas que empiezan y terminan de la nada que es una particularidad de estos sistemas uno de los aspectos muy importantes de este sistema es la la periodicidad en el espacio de parámetros ¿qué quiere decir esto? bueno acá tenemos los dos parámetros fundamentales que eran el decaimiento y el retraso entonces si nosotros estudiamos qué pasa para cada para cada par de valores de decaimiento y de retraso encontramos diferentes soluciones y estas soluciones tienen diferentes periodos poco lo que les decía antes antes el diagrama de infurcaciones que les mostré sería como recorrer una recta horizontal en esta gráfica ir aumentando el retraso entonces uno va viendo cómo va pasando diferentes periodos acá tengo un diagrama un diagrama de de picos un que se llama isospike que sería este un diagrama donde estamos pintando con el mismo color las soluciones que tienen igual número de máximos igual número de picos entonces acá encontramos este según uno se mueva con estas con estas con estos parámetros diferentes diferentes números de picos por otro lado el sistema tiene multistabilidad el sistema depende mucho de las condiciones iniciales en este caso de la función inicial si uno cambia la función inicial uno va encontrando diferentes diferentes soluciones por ejemplo acá superpuse una cantidad de soluciones estas son simulaciones de Juan Pedro hace poco que tienen este según según uno uno considere diferentes funciones iniciales en este caso son rectas rectas con diferentes pendientes uno va teniendo diferentes diferentes soluciones según como ponga estas estas condiciones iniciales bueno otro aspecto importante es que estas soluciones son doblemente multistables porque también encontramos soluciones con diferente número de periodos perdón con igual periodo con igual número de picos pero con diferente orden entre esos picos por ejemplo tenemos si uno ve acá las soluciones que están marcadas A o B A o B C están marcadas los diferentes está marcado el periodo en negro y está marcado en el medio una sucesión de picos pero acá tenemos unos picos más grandes unos picos más chiquitos y la la sucesión es diferente nosotros estas estas sucesiones se se trasladan se analizan traduciéndolos a letras esas letras pasan a ser por ejemplo A para el pico grande B para un pico chico entonces uno tendría diferentes soluciones esas soluciones serían por ejemplo A B A B A B o puede tener soluciones A A B A A cosas por el estilo tiene diferentes diferentes secuencias con igual periodo con igual número de picos pero las letras están ordenadas en forma distinta esto lo encontramos tanto en la parte numérica como en la parte experimental y acá encontramos también esto es para diferentes para un mismo valor para un mismo valor de los parámetros pero para diferentes condiciones iniciales en este caso la función de condiciones iniciales es la que está acá arriba a la derecha este F0 donde vamos variando acá hay dos parámetros un parámetro phi que sería como un especie de fase y un B off que es una especie de offset una constante entonces cuando graficamos las soluciones este de grabamos un poco distinto que el anterior porque acá estamos graficando diferentes soluciones con igual número de máximo en función de los parámetros de la función de las condiciones iniciales encontramos que estas soluciones se van ordenando dentro de dentro de este espacio acá se van se van y bueno acá están clasificadas con el algoritmo que les mencionaba antes bueno también otras soluciones que también se han considerado son una especie de función que llamamos pseudo aleatoria donde tengo una cierta función pero vamos variando más violentamente porque varía dos frecuencias entonces esto lo llamamos pseudo aleatorio y se ve como cierta alternancia de funciones hay cierta región del espacio que hay muy pocas soluciones pero después en otras regiones aparece en este caso el negro corresponde al caos y los colores corresponden a diferentes soluciones acá tenemos un zoom por ejemplo que se ve un pedacito de acá de esta pintita naranja que está por acá que está agrandada acá a la derecha entonces bueno el comportamiento del sistema como pueden ver es muy rico tiene muchísimo para ver hay otras estructuras también que pueden aparecer dentro de este mar de parámetros y bueno para ir un poco a los comentarios finales nosotros acá estudiamos un cierto un cierto sistema con retardo por diferentes métodos desde el método electrónico a la integración directa de las ecuaciones diferenciales o la discretización el sistema muestra soluciones soluciones periódicas y caóticas generalmente cuando uno aumenta el retardo el sistema las soluciones periódicas se desestabilizan y aparecen nuevas soluciones caóticas encontramos multistabilidad o sea coexistencia de soluciones de diferentes períodos para el mismo valor de los parámetros y también encontramos la coexistencia de soluciones con igual periodo pero tenemos cierta secuencia del máximo distinta entonces bueno les mostré también cierta estructura del espacio de conexiones iniciales bastante particular como el sistema fue estudiado numérica experimentalmente podemos concluir que es robusto frente a ruido y pequeñas variaciones en los parámetros eso obviamente en la parte numérica uno puede fijar específicamente cuánto vale el valor de los elementos electrónicos pero en la parte experimental uno tiene ciertos ruidos tienen pequeñas variaciones pero nosotros en términos globales vemos una correspondencia muy precisa entre la parte numérica y la parte experimental y bueno las aplicaciones que tiene este sistema son muy diversas desde el control la memoria reconocimiento de patrones etcétera bueno después también otro trabajo que tenemos en curso es una adaptación de este modelo para una resistencia no lineal que es un trabajo que está en proceso así que bueno muchas gracias por su atención y estoy abierto para preguntas bueno excelente muchas gracias ¿preguntas? tengo una preguntita cortita dale sí dale después acá se va que también con la mano levantada dale bueno muchas gracias Arturo me pareció muy buena charla súper interesante por lo que entiendo entonces el modelo de Maquiglass en sí lo que está modelando es la producción de cierto tipo de célula pero a nivel de la producción de cómo evolucionan los promedios de la producción promedio de células pero en sí digamos que la producción de células depende de patrones de división celular de células progenitoras y ese fenómeno es esencialmente estocástico en verdad entonces esto sería como una aproximación de una evolución de los valores medios ahora que tenga bueno porque se mezcla mucho es decir esa 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 variable digo esa concentración de elementos como la como el el mix muy grande a lo largo del sistema de todo el sistema en definitiva la digamos la variable X no tiene una dependencia espacial sino que se está mezclando porque si no no tendría no sé más glóbulos rojos en un lado que en el otro pero es un sistema muy dinámico ¿no? claro en realidad mi pregunta era que si el hecho de que tenga retardo les parece que implica que el proceso estocástico que subyace al modelo determinista es no marcoviano entonces mi pregunta iba por el hecho de si habían visto en alguno de los papers de Mackey Glass alguna discusión al respecto y si había alguna evidencia sobre que el proceso que subyace sea no marcoviano porque hay otros estudios al respecto y se está discutiendo bastante ahora por eso preguntaba lo que pasa es que acá elementos estadísticos no estoy no estamos considerando ¿a qué te referís con la naturaleza estocástica del proceso? en realidad para producir una célula generalmente tenés una célula progenitora que se divide y al dividirse puede producir dos células que son células más diferenciadas que son del tipo de célula que uno requiere pero eso generalmente sucede aleatoriamente incluso los patrones de división celular de las células progenitoras se dan en tiempo aleatorio y el patrón es aleatorio también entonces uno puede modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias los promedios pero mi pregunta es si el incluir retardos no implica una no marcovianidad del proceso que subyace es que este proceso en sí no es estocástico yo entiendo lo que decís pero es como me parece que es un grado de aproximación es un grado de aproximación distinta es decir lo que tenemos es la médula ósea o sea en los huesos en el interior de los huesos los huesos largos los huesos grandes sobre todo que están todo el tiempo produciendo células claro si es estocástico porque no es uniforme la producción de esas células pero acá lo que estamos mirando es de todas esas células se van liberando a la sangre he puesto una cifra que era 10 a la 10 10 a la 10 10 a la 12 células por día si no me equivoco esas son las que se producen estamos haciendo un promedio sobre números enormes es decir claro 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 incluso hay por eso los médicos o los fisiólogos saben saben la producción cómo se da incluso pueden decir pueden decir de acuerdo a la edad cuál es la parte cuál sería los huesos la médula ósea de qué huesos que producen más glóbulos rojos cuando son niños lo hacen con una característica los adultos lo hacen con otra claro lo que estamos viendo es el promedio el promedio de la producción de esas células aprovechando que son muchísimas pero incluso los glóbulos rojos son las células más numerosas del del organismo pero son números son números muy grandes hay seguramente haya variaciones este haya muchas variaciones muchas posibles alteraciones por varios lados pero lo que yo pienso es que después que va la sangre eso en el corazón se mezcla todo en las las alteras grandes se mezcla todo entonces ahí se uniformiza toda la variable lo que se me ocurría es que puede estar bueno como hacer una especie de ingeniería inversa en el sentido de que viendo el patrón oscilatorio que solo se puede producir en el modelo gracias a los retardos entonces ese patrón oscilatorio puede ser un hallmark de un proceso subyacente no marcoviano quizás pero bueno puede ser sí ya que estoy aprovecho Andrés Andrés Vallejo estaba conectado y bueno justo con él a raíz del curso no lineal surgió un trabajo de modelos con retardo basados en otro enfoque completamente distinto que son ecuaciones diferenciales con derivadas fraccionarias entonces ahí bueno tenés capaz que ese enfoque está un poco más relacionado con lo que con lo que estás pensando o me estás preguntando pero quiero decir no es no es la única forma de tratar este tipo de sistemas el de las ecuaciones diferenciales con derivadas fraccionarias sería otro 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 enfoque alternativo y seguramente un enfoque de ecuaciones estocásticas también seguramente sea adecuado sí con ecuaciones estocásticas cuando evalúes los promedios deberías recuperar este sistema bueno muchas gracias bueno Nicolás hola buenas tardes este primero felicitar por la presentación que está muy amena y toca muchos temas muy entretenidos y de todo para todo gusto para todo público y en realidad mi duda es porque como que no tengo mucha idea de las cosas y me quedaba pensando con estas ecuaciones con retardo si hay alguna alguna manera similar a lo que uno hace cuando uno estudia sistemas lineales de transformar lo que sería la señal de entrada pensarla como una serie de Fourier o de Laplace o hacer algo cosa de poder pensar de alguna manera que si estudio señales de entrada más simples después voy a poder comprender cuando tengo una señal más complicada por superposición y la pregunta si acá si se puede hacer algo semejante a eso o si no se puede por qué no se puede esa sería la pregunta pero no tengo mucha idea en realidad gracias Contraformada la plaza hay cosas pero como decís vos son más bien del estilo de las cosas que hacen más en electrónica estudian una entrada y una salida acá si la respuesta sería hay otras cosas que se hacen por ese lado y las respuestas largas no las conozco pero hay hay otros hay otros enfoques gracias paso la palabra ¿alguna otra pregunta? tiene pregunta yo me había emocionado pensé que me iba a resolver el problema del cambio de fila en el supermercado y al principio cuando estás haciendo la producción te cambiás de fila y se te va la más larga siempre sí eso es un enfoque sí eso me olvidé comentarlo sí a veces pasa que uno creo que el tema es que cuando uno uno ve que una fila va más corta y decís cambio de fila y en realidad cuando se cambió se da cuenta que que en realidad al haber más gente esa fila se lenteció y la que uno estaba antes se fue gente y se aceleró pero yo había visto un trabajo sobre eso la verdad había visto un trabajo y en un en una reunión de alguna sociedad no me acuerdo traté de buscarlo ahora y no lo encontré le iba a poner como ejemplo y la verdad que no lo encontré el trabajo está bien este Tabaré tenía una pregunta buena sí un comentario este asunto del retraso también existe en mecánica celeste a mí me pasó por estar insistiendo con charlas sobre planetas que dan vueltas alrededor del sol y se apertura pasó que una vuelta un alumno levantó la mano y me dijo pero vos estás suponiendo que las interacciones son instantáneas y demoran la perturbación de Júpiter demora en llegar a la Tierra las perturbaciones entre los planetas demoran en hacerse efectivas este y bueno entonces por suerte poco después apareció Federico Benítez que estaba interesado en meterse en cuestiones relativistas en mecánica celeste y allí vimos junto con Pablo Mora que en realidad esos retardos esos retardos que existen son efectos de menor orden en comparación con todos los demás efectos relativistas o sea cuando vos pasas a una formulación post-newtoniana aparece una cantidad de términos además del término principal de uno solo recuadrado y entre ellos está ese retardo pero tal te quería comentar que ese problema me lo planteó un alumno en una clase de mecánica celeste clásica o sea que eso existe también es muy interesante lo que decís yo pensé capaz que te referías a alguna cosa de la nube de polvo que salen de los cometas algo parecido sí bueno hay muchas de esas cosas pero la que me pegó más fuerte fue esa porque ahí me di cuenta que tenía que meterme a repasar una cantidad de cosas relativistas que no tenía ni idea está bien bueno ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno muchas gracias y nos agradecemos de nuevo a Arturo bien y nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos chau 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 chau